Muchas gracias, señor moderador Jorge Concha, y gracias también a nuestros panelistas Víctor Burguet, Teodoro Estrela y Omar Vargas por esta excelente exposición de los retos y acciones que afrontan desde sus importantes responsabilidades. Ha sido un gusto constatar los esfuerzos por promover el aprovechamiento racional de los acuíferos, así como su protección y restauración. Antes de continuar, me gustaría recordarles que tienen disponibles la traducción simultánea a portugués e inglés. Si están siguiendo el evento desde la web de CAF.com, tienen botones debajo del reproductor y si lo siguen a través de YouTube, pueden acceder en los chats a las tres emisiones diferentes en español, portugués e inglés. Es ahora el momento de pasar a la segunda sesión de estos diálogos del agua, América Latina-España, organizados por CAF. Para ello, contaremos con un panel que nos ayudará a entender la importancia de la gobernanza y la hidrodiplomacia en acuíferos transfronterizos. Quisiera ya invitar a los integrantes de este panel, empezando por su moderador, Manuel Menéndez, asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y vicepresidente del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Nos acompañan también los siguientes invitados. Laura Movilla, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Vigo, en España. El señor Menéndez y la señora Movilla nos acompañan presencialmente en esta sala. Y además, de forma remota, saludamos a Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente de Uruguay y presidente de Ceregas. Y Ricardo Andrade, asesor de la Presidencia de la Agencia Nacional del Agua de Brasil. Señor moderador, cuando quiera. Buenas tardes aquí en Madrid y buenos días en la mayoría de países del otro lado del charco. Quería empezar agradeciendo a CAFA, al Banco de Desarrollo de América Latina, el haberme permitido estar en este acto. Y más allá de eso, el poder compartir con los colegas información y experiencias sobre, en este caso, el agua subterránea. Y aprovecho para decir que también quiero darles la enhorabuena por la elección de este tema. Ya se ha repetido que, quizás desafortunadamente, el agua subterránea ha estado, en cierto modo, de forma invisible, un tanto tapada por el agua superficial. Y actos como este seguro que van a hacer que tenga mayor visibilidad. Realmente, esa separación entre agua superficial y agua subterránea es una separación un tanto artificial. El agua, al final, es la misma. El ciclo hidrológico es un ciclo único y si está, en algunos momentos, en forma superficial, luego estará en subterránea, etc. Así que debemos tener en cuenta esto y considerarla. La verdad es que hemos visto que la gestión de las aguas subterráneas es una gestión compleja. Es una gestión que exige conocimiento, en primer lugar, de los acuíferos, que exige, además, unas medidas de gobernanza para su mejor gestión. Que exige la puesta en práctica de medidas que tienen una serie de impactos que van más allá de los ambientales, también económicos y sociales. Y si esto es complejo en un acuífero local, se pueden ustedes imaginar lo complejo que es cuando hablamos de acuíferos transfronterizos. Para empezar, estamos hablando de acuíferos en los que muchas veces no es ni siquiera sencillo asignar parte del acuífero a un país o a otro. En los acuíferos, normalmente, en las aguas subterráneas, no tenemos esos conceptos de aguas arriba y aguas abajo que tenemos en las cuencas superficiales. Así que me parece magnífico el que se haya organizado una mesa redonda como esta y que en esta mesa, además, contemos con el honor de tener participantes de la categoría que vamos a tener. Ya han sido presentados por el moderador, pero, permítame que les repita que va a estar con nosotros el presidente Ceregas. Ceregas es un centro categoría 2 de UNESCO, es el centro regional para la gestión de las aguas subterráneas. Vamos a tener un gestor, que es Ricardo Andrade, que trabaja en la Agencia Nacional del Agua de Brasil, que también nos va a ofrecer sus experiencias en la gestión práctica de estos acuíferos. Y tenemos una investigadora que está a mi lado, Laura Movilla. Laura es profesora en la Universidad de Vigo de Derecho Público y Derecho Internacional. Y ella nos va a dar una visión, yo creo, muy interesante, porque tiene una amplia experiencia y ha dedicado esfuerzos a este complejo tema de la gestión y de la hidrodiplomacia, digamos, en la gestión de las aguas subterráneas. Así que, si les parece y sin muchos más preámbulos, voy a empezar con una pregunta que va a ser común a los otros tres participantes de la mesa. Se ha destacado ya, en relación con los recursos hídricos, siempre hemos tenido problemas, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación difusa, pero problemas que tienen que ver con la sobreexplotación, cuando las demandas son mayores que los recursos. Pero estos son problemas que con el cambio climático se están agravando. Son problemas que vamos a ver en el futuro cómo van a tener todavía mayores impactos. En ese sentido, es fundamental la gobernanza que hagamos de los acuíferos, de las aguas subterráneas, de este tipo de recursos. Así que, mi primera pregunta, como digo, común a los otros tres participantes, sería qué factores clave ven ustedes que deberían tenerse en cuenta para una mejor gobernanza, una gobernanza más sostenible de las aguas subterráneas. Y voy a empezar con Gerardo Amarilla, el presidente de Ceregas, que por cierto, creo que se ha dicho también, es su secretario del Ministerio de Medio Ambiente en Uruguay. Así que, Gerardo, cuando quieras. Yo creo que hay en gestionar, en coordinar, en resolver los conflictos en las aguas superficiales. Yo estaba mirando algunos ejemplos a nivel del mundo, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en algunas cuencas importantes de Europa, aún en América del Norte. Y qué poca experiencia o tradición tenemos en gestión compartida de aguas subterráneas. Como no se ven, pensamos que, bueno, donde perforamos, lo que está ahí abajo es nuestro y nada más. Y creo que estamos en un siglo y en unos tiempos que realmente nos suponen como humanidad tremendos desafíos de entender que somos meros administradores los recursos naturales que están en nuestra proximidad y que ya no puede existir, como antes, una soberanía absoluta de los estados nacionales, acá la redundancia, sobre esos recursos que son compartidos, que lo que afectamos de un lado puede perjudicar al otro, que lo que utilizamos de más en un lugar le va a escasear al otro. Y allí me parece que tenemos una enorme responsabilidad de tener una gestión sostenible, responsable, pero sobre todo dar paso a un ámbito de coordinación. Tal vez en esta región de América Latina, aquí en el cono sur, estamos sobre el sistema acuífero guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo a nivel subterráneo, que comparten Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, y que con tanta disponibilidad también de agua superficial en esa zona, parece que una cuestión se da de la misma manera, hay un volumen muy importante, una riqueza muy importante de cantidad y calidad de agua superficial, no hemos presionado todavía, a Dios gracias, lo que son los recursos de agua subterránea. Por eso, allí se ha retrasado esa explotación, que además, también un poco lo decían algunos de los panelistas, el hecho de que cuando uno explota el agua subterráneo también genera ciertas vulnerabilidades, riesgos de posibles impactos negativos de contaminación, al generar una comunicación más fluida entre la superficie y el subsuelo, que fundamentalmente en nuestra región y este sistema de acuífero guaraní no se ha dado todavía. O sea que ahí tenemos mayormente un sistema aceptable de calidad de aguas subterráneas, que es importante preservar y mantener. También tenemos un grado importante, hay que reconocerlo, de desconocimiento del funcionamiento y del sistema y la dinámica de esas aguas subterráneas. Sabemos que están, sabemos aproximadamente los límites, el volumen, pero tenemos mucha falta de conocimiento y investigación sobre el funcionamiento de la dinámica de esta gran reserva de agua dulce subterránea. Algunos problemas de contaminación en algunas zonas, sobre todo en las zonas más aflorantes, más superficiales, donde están las adeniscas, allí hay alguna alarma sobre algunas contaminaciones de origen antrópico, algunos nitratos, y también algunas existencias de algunos elementos nocivos de origen natural, como el arsénico, que está presente en algunos volúmenes mayores, se lo ha permitido, naturalmente, en algunas partes del acuífero, pero fundamentalmente tenemos allí una calidad de agua importante y todavía de muy buena calidad, que tenemos la responsabilidad de preservar y de generar programas de trabajo conjunto entre los países para garantizar su calidad y su uso sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Gerardo. La verdad es que ese problema que comentabas, de la complejidad que tiene el conocimiento de las aguas subterráneas para luego planificar las correctas medidas, es un problema importante que luego, si os parece, una segunda pregunta e insistiremos más en él. Pero quería transmitir la misma pregunta que te he hecho a ti, a nuestro colega de ANA Brasil, ¿cuáles son esos factores de gobernanza que él considera factores claves para una buena gestión de un acuífero transfronterizo? Buenas tardes a todos. Me gustaría destacar dos factores fundamentales. Primero, el conocimiento. Sin conocimiento de las características y potencialidades del acuífero o cualquier otra reserva hídrica, no sería posible promover una gobernanza transfronteriza adecuada. Destaco también como factor relevante compartir las informaciones y experiencias. De otra manera, no sería posible promover un monitoreo y una gestión de los recursos hídricos. Brasil, por medio de la actuación de ANA, se ha buscado fortalecer las relaciones con los países vecinos, ampliando ese tan importante conocimiento y también compartiendo informaciones provistas para mejorar los instrumentos de gobernanza. Considerando la peculiaridad del tema institucional y legal de Brasil, donde tenemos aguas federales, aguas del Estado. Ejercemos la gestión transfronteriza diariamente en las relaciones entre los estados federales de Brasil y el Estado central. Y otro tema que también quiero destacar es la posición geográfica de Brasil en relación con nuestros vecinos. En el norte, en la cuenca amazónica, somos los que recibimos. Y al sur tenemos Paraguay, Paraná y Uruguay. Donamos. De esta manera, esa peculiar característica nos impone una responsabilidad de actuar con equilibrio y buscando siempre la colaboración para poder ofrecer un mejor y más adecuado gerenciamiento transfronterizo. Brasil participa de varias iniciativas y destaco lo que ya fue mencionado, el sistema acuífero guaraní, el SIG Plata, y especialmente, que también va a ser un tema de nuestra próxima intervención el acuífero La Cuenca Amazónica, que cuenta con la participación y el liderazgo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, que congrega los ocho países de la cuenca. Desarrollamos acciones para el fortalecimiento del encuadramiento institucional de los países para el planeamiento y la ejecución de acciones estratégicas que buscan la protección y la gestión integrada de los recursos hídricos con una visión regional y transfronteriza. Entonces es importante mencionar aquí que esas acciones son apoyadas financieramente por el GEF, Global Environmental Facility, en el ámbito del proyecto GEF Amazonas, y por el gobierno de Brasil, la Agencia Nacional de Aguas, en el ámbito del proyecto Agencia Nacional Nacional de Aguas, Agencia Brasilera de Cooperación y OTSA. Entonces, yo considero que como fue mencionado en el panel anterior y en este panel también, el conocimiento, el compartir y la investigación son fundamentales para poder realizar una gestión sustentable y adecuada de los recursos hídricos de manera equitativa y segura. Y esto es lo que me gustaría decir en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Ricardo. Ya lo has mencionado tú, el conocimiento, claro, yo soy técnico y normalmente pensamos en el conocimiento de los acuíferos desde un punto de vista geológico, si es un acuífero multicapa, si es un acuífero perdedor, si es un acuífero ganador, pero tú lo has mencionado y estoy seguro que Laura ahora hablará también de ello, del conocimiento administrativo, si quieres, del propio acuífero. O si estamos hablando en este caso de acuíferos transfronterizos, de las diferentes leyes en cada uno de los países que lo comparten. Y Laura, la pregunta era la misma para ti. En ese sentido, desde tu perspectiva más jurídica, ¿cuáles son esos factores de gobernanza que, digamos, nos permitirían avanzar hacia un desarrollo más sostenible y más equitativo, si se puede definir qué es esto de equitativo en los acuíferos transfronterizos? ¿Qué factores te parecen las claves en la gobernanza? Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes, buenos días a todos y gracias, por supuesto, a CAF por contar conmigo en este evento que creo que es muy necesario, sobre todo, capacitar y difundir un tema tan poco conocido a su importancia tanto cuantitativa como cualitativamente que es el de los acuíferos transfronterizos y respondiendo a la pregunta aquí no tengo más que reiterar lo que ya han dicho ponentes en sus presentaciones anteriores o Nenov Kukurits en su presentación también el factor clave y principal es ese conocimiento al que se ha hecho al que se ha hecho mención y de hecho el desconocimiento en muchos casos de las características concretas de un acuífero hasta donde se extiende exactamente si realmente es un acuífero compartido la cantidad y la calidad del agua que contiene sus dinámicas funcionamiento interno etcétera es una de las razones que explica la escasa regulación transfronteriza que existe también sobre este acuífero Nenov Kukurits decía por ejemplo que no podemos monitorear algo que no conocemos pues tampoco vamos a poder regular o regular bien eficazmente algo que no conocemos entonces el conocimiento es básico y en casos concretos donde hay voluntad de cooperar por parte de los estados que comparten un acuífero y ese conocimiento no es suficiente la cooperación debería pues enfocarse en primer lugar pues a la realización de estudios conjuntos etcétera el establecimiento de un mecanismo de intercambio de datos e información y en este sentido de hecho si por ejemplo examinamos el contenido de los todavía es muy escasos acuerdos y tratados sobre acuíferos concretos que son muy heterogéneos en cuanto a su extensión contenido naturalidad jurídica etcétera hay una cosa que la mayoría de ellos tienen en común y es ese establecimiento de algún tipo de mecanismo o institución para el intercambio de datos e información o incluso pues yendo más allá pues para el establecimiento de un monitoreo continuo de ese acuífero por lo tanto ese conocimiento y ese intercambio de conocimiento es fundamental en relación con un recurso sobre el que existe todavía tanta incertidumbre y siempre va a ser el primer paso y la base para una cooperación conjunta y eficaz sobre un acuífero y a partir de ahí pues tenemos por ejemplo instrumentos jurídicos internacionales como el proyecto de artículos que elaboró la Comisión de Derecho Internacional en 2008 sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos y que ha sido respaldado por la Asamblea General de Naciones Unidas o las directrices modelo que se han elaborado en el marco de la Convención de Naciones Económica de Naciones Unidas para Europa sobre aguas subterráneas transfronterizas que van por ejemplo a aportar a los estados guías directrices para que diseñen el régimen jurídico que mejor se adapte sobre esas bases a las características específicas de cada acuífero cada acuífero tiene unas características por supuesto hidrogeológicas pero también climáticas sociales económicas políticas que lo rodea muy particulares y en esos instrumentos vamos a encontrar la base que va a permitir a los estados pues adaptarlos a adaptar esas normas generales a esas características específicas en este sentido la existencia de un acuerdo o mecanismos institucionales no garantiza obviamente una cooperación eficaz en la práctica pero sí la puede facilitar e impulsar mucho y también es cierto que cada vez tenemos más parámetros más buenas prácticas para diseñar acuerdos y mecanismos institucionales efectivos y por poner un ejemplo en el contexto de los indicadores del progreso de la agenda sobre desarrollo sostenible de Naciones Unidas uno de los indicadores en el marco del objetivo 6 pues nos define por ejemplo nos da los parámetros para saber lo que es un acuerdo que llama operativo que funciona en la práctica entonces debería reunir unas características mínimas que sería pues el establecimiento de algún tipo de mecanismo institución conjunta que tenga reuniones con una periodicidad mínima anual que se establezcan planes conjuntos o al menos coordinados o objetivos comunes entre las partes y por supuesto que haya un intercambio de datos de información al menos también anualmente muy bien pues si os parece vamos a entrar un poco más en detalle en la siguiente pregunta ya en casos prácticos de como se ha destacado por todos lo acaba de hacer Laura lo clave que es el conocimiento de los acuíferos y concretamente en el acuífero guaraní que es un acuífero especialmente complejo porque está compartido por cuatro países doctora María me gustaría saber la experiencia que están ustedes teniendo yo sé que que tiene un ambicioso proyecto para compartir los datos del acuífero y para homogenizar y para intercambiar esos datos me gustaría que nos lo contara con un poco de detalle y que qué expectativas tienen de este proyecto bien bueno nosotros en realidad en la región comenzamos un trabajo muy interesante entre el 2003 y el 2009 que generó un proyecto para la producción ambiental y el desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní fue un proyecto que generó estudios investigaciones con técnicos en el marco de la con el apoyo de la OEA este y trabajando entre los cuatro países en estos años para llegar finalmente al 2010 agosto del 2010 a la firma de un de un tratado este regional entre los cuatro países firmado entre Argentina Brasil Paraguay Uruguay en 2010 como decía que finalmente recién este año después de un proceso largo de 10 años fue ratificado por el último parlamento que faltaba para entrar en vigencia recién entró en vigencia este año el tratado de la cruzada guaraní esto genera una propuesta muy importante porque este proyecto para la protección ambiental generó primero la recopilación del conocimiento básico de la existencia de la reserva de sus características principales de sus amenazas de sus vulnerabilidades de el volumen aproximado de recursos que tenemos como lo utilizamos que supone también en cada uno de los países la presencia en Uruguay es una presencia importante pero tiene 23% del territorio en Brasil digamos que es un país continente la presencia de la cruzada guaraní es muy menor para lo que es todo el territorio de la república federativa de Brasil entonces cómo compatibilizar esas dos diferentes realidades conocimiento también que tiene que ver con algunos puntos focales que se incluyeron en ese trabajo del proyecto de cuatro puntos algunos de ellos fronterizos para sensibilizar a la comunidad a la sociedad sobre el uso compartido y tomar conciencia también sobre los riesgos y las vulnerabilidades del sistema de aguas subterráneas este 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 proyecto para la protección ambiental también tuvo como 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 resultado primero el aumento del conocimiento del sistema pero también el principal producto tal vez fue el plan estratégico estratégico de acción que justamente tiene que ver con recomendaciones generales a los países desde el punto de vista de lo de lo legislativo en cada uno de los países desde el punto de vista de lo institucional y también desde el punto de vista de las recomendaciones vinculadas a la gestión y a la protección del recurso este allí en el texto del acuerdo hay que coordinar para mejorar los esfuerzos este y acostumbrarnos a dialogar en estos temas en clave de acuerdo en clave de consenso en clave de que tenemos que trabajar en conjunto para tener un mejor aprovechamiento y generar desarrollo para nuestros países para nuestras sociedades para nuestros pueblos pero en forma sostenible sustentable y con el concepto de sustentabilidad no solamente de que uno piensa siempre de la solidaridad generacional sobre todo con las futuras generaciones sino también con la solidaridad intrageneracional con las poblaciones que estamos compartiendo ahora este recurso tan importante allí bueno estamos abriendo paso en este momento a la segunda etapa del proyecto guaraní estamos ingresando en lo que es el proyecto guaraní 2 acaba de firmarse un convenio y la financiación por parte de la CAF este hacia hacia nuestro hacia este proyecto con la participación del centro regional para la gestión de aguas subterráneas que es CEDEGAS que es este centro UNESCO 2 que hacíamos referencia que se hacía referencia y que es importante porque está en el corazón del acuífero este centro con el apoyo de la UNESCO y con esta financiación para iniciar este segundo paso ya encaminándonos a tal vez tener decisiones claras y concretas precisas bajar a tierra esto de lo que hablamos un poco todavía en forma muy aérea sobre la gobernanza compartida del acuífero subterráneo vamos a bajarlo a tierra vamos a ver de qué se trata vamos a ver de qué manera podemos avanzar sobre eso y de qué manera cada uno de los países con el aumento de conocimiento que es necesario con el aumento de la investigación que es necesaria pero también con el aumento del compromiso de cada uno de los países de avanzar en forma conjunta y coordinada hacia esa gestión sostenible que es lo que necesitamos para preservar este recurso tan importante que no es solamente importante para la región que no es solamente importante para nosotros los que vivimos aquí en la superficie sino considero y sin sin caer en ningún tipo de vanidad que es un recurso importante para la humanidad Pues muchas gracias muchas gracias Gerardo yo tenía una pregunta semejante para nuestro colega Ricardo Andrade en este caso para el acuífero del Amazonas sé que Brasil ha elaborado estudios bastante en detalle bastante en profundidad tanto de los recursos superficiales como subterráneos en el país y tengo la curiosidad de ver cómo se coordinan esos estudios en este caso hace un país con el resto de países con los que está compartiendo este acuífero transfronterizo no sé si en el futuro van a hacer un estudio conjunto de qué manera van a coordinarlo querría saber cómo están enfocando este tipo de problemas en el caso del acuífero del Amazonas Muchas gracias por la pregunta es muy pertinente a partir de la experiencia desarrollada en los proyectos de Amazonas que ya mencioné y con el involucramiento de la organización del tratado de cooperación amazónica buscamos fortalecer la gestión de los recursos hídricos superficiales transfronterizos y creamos un ambiente de generación de conocimiento compartido con informaciones y experiencias y fundamentalmente confianza al mismo tiempo en que estábamos involucrados en los proyectos en la cuenca amazónica iniciamos estudios en el acuífero Amazonas hecho restringido al territorio brasileño con la experiencia exitosa de la gestión transfronteriza el compromiso de los países en la gestión transfronteriza superficial ya en el momento de preparación de los términos de referencia para los estudios del acuífero establecimos entonces una propuesta de un proyecto para el acuífero Amazonas considerando toda su área de involucramiento para todos los países nos apropiamos y utilizamos la relación creada por el OTCA y presentamos la propuesta inicial a los países miembros y desarrollamos los estudios preliminares y es importante decir que todos los resultados esperados en el proyecto acuífero Amazonas fueron ampliamente debatidos por los representantes de los países de la cuenca también me gustaría decir en este momento que es necesario para tener una gestión eficiente de los recursos hídricos no solamente subterráneos no solo superficiales sino también subterráneos considerando que el agua es una sola y considerando que en muchos casos los acuíferos responden por más del 50% del caudal de los ríos entonces necesitamos fortalecer las cooperaciones transfronterizas y necesitamos consolidar la base del conocimiento para una gestión sustentable y no solamente en el caso de Amazonas sino de todos los manantiales y de todos los recursos hídricos disponibles y accesibles y eso es importante accesibles a los pueblos también necesitamos desarrollar un planeamiento estratégico de aguas subterráneas y estamos trabajando en el acuífero guaraní con el objetivo de tener un planeamiento estratégico para el sistema acuífero Amazonas también necesitamos considerar aspectos técnicos científicos institucionales financieros necesitamos financiamiento también legales necesitamos instituciones con leyes adecuadas para la protección ambiental y para la gestión sustentable ampliando de esa forma la resiliencia y la capacidad para enfrentar cambios climáticos y en eventos extremos entonces quiero aprovechar para terminar con esta intervención y registrar que esta iniciativa no tendría el éxito alcanzado sin la importante participación de la organización de tratado de cooperación amazónica y también sin la importante participación de las instituciones técnicas y de los diplomáticos de los países no podríamos haber avanzado si no hubiéramos involucrado no solamente a nosotros los burócratas técnicos sino también a los diplomáticos para poder alinear todos los aspectos de la soberanía nacional de una manera de poder compartir en una forma eficiente nuestras aguas pues muchas gracias amigo Andrade y quería ya como última pregunta a la profesora Movilla tengo la sensación de que hay una cierta transformación en la gestión de los acuíferos transfronterizos por la que se está yendo de un enfoque en el que las aguas son aguas soberanas de cada uno de los países en el que cada país antiguamente digamos asignaba unas aguas y las gestionaba las que consideraban que eran suyas estamos yendo hacia una gestión más conjunta más participada por todos los países me gustaría que nos comentaras tu opinión sobre si esto efectivamente esta evolución se está produciendo y si conoces algún caso de éxito en este sentido efectivamente en este contexto debe destacarse que en relación con los acuíferos pues si es cierto que los estados tienen una mayor tendencia enfatizar conceptos como el de uso soberano apropiación etcétera que en relación con las aguas superficiales y eso se explica entre otros factores por algunos muy básicos uno es que cuando hablamos de acuíferos no estamos hablando solo de agua estamos hablando del agua subterránea que es un recurso fluido y que evidentemente declarar la apropiación y soberanía sobre algo que está fluyendo aunque de forma más lenta que el agua superficial entre dos países incluso podemos considerar que fluye a lo largo de todo el ciclo hidrológico es complicado pero cuando hablamos de acuífero hablamos tanto de la formación geológica como del agua que está dentro y es indiscutible la soberanía de los estados sobre su suelo y subsuelo entonces hay un apego mayor a la soberanía en estos casos y a cuestiones de apropiación y también contribuye esa invisibilidad de este recurso de la que ya se ha hablado ampliamente durante esta durante esta jornada toda esa incertidumbre en torno a este recurso pues hace que los estados pues también sean más recelosos digamos a la hora de aceptar injerencias pues en el ejercicio de su soberanía sobre este recurso que no deja de estar localizado aunque parcialmente pues en su en su territorio dicho esto aunque eso es cierto cada vez existe un mayor consenso en torno a que esa soberanía tiene que conjugarse incluso por el propio interés de los estados que comparten un acuífero con obligaciones de cooperar con el otro estado con el que se comparte ese acuífero o estados incluyendo ese intercambio de información y datos en monitoreo con la obligación de hacer un uso equitativo y sostenible de esas aguas de evitar daños transfronterizos al utilizar esas aguas etcétera etcétera y en ese contexto es en el que se han elaborado por ejemplo esas directrices que mencionaba antes ese proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre el derecho a los acuíferos transfronterizos o las disposiciones modelos de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa sobre aguas transfronterizas subterráneas que recogen esas normas que no dejan de ser una adaptación de los grandes principios que ya están asentados en la gestión de aguas superficiales pero adaptándolas a las especiales características que tienen las aguas subterráneas y los acuíferos para que los estados los utilicen como guía y en sentido amplio todas esas iniciativas que promueven la hidrodiplomacia la cooperación entre los estados que comparten un acuífero la prevención de conflictos la solución pacífica de esos conflictos pues se basan en esas normas básicas de cooperación utilización equitativa y sostenible prohibición de daños transfronterizos y esas iniciativas también están intentando capacitar en esos principios básicos a esos estados y a los actores implicados en la gestión de esos acuíferos y como ejemplos más que ejemplos hay dos experiencias que a mí me llaman bastante la atención en la todavía poca experiencia que tenemos en la cooperación sobre acuíferos transfronterizos comparada con la cooperación sobre las aguas superficiales una es que si miramos los pocos marcos de cooperación que existen la mayoría de ellos ha tenido su origen en un proyecto que estaba detrás que pretendía precisamente pues aumentar el conocimiento sobre ese acuífero y promover esa cooperación conjunta entre los estados y ya hemos visto ejemplos a lo largo de esta jornada se han mencionado los proyectos que están en la base de la cooperación sobre el acuífero guaraní sobre el Amazonas etcétera y esos proyectos en la mayoría de los casos han contado con inversión externa o con donantes externos entonces pone de relieve como en este ámbito en el que los estudios técnicos por ejemplo para conocer a fondo las características de un acuífero tienen un coste muy alto y que la cooperación internacional es muy importante para promover también esa cooperación transfronteriza y el segundo elemento que me gustaría destacar es que también si miramos esos pocos marcos de cooperación que existen sobre acuíferos concretos transfronterizos llama la atención al menos para los que nos dedicamos al derecho internacional que muchos de esos marcos no han adoptado la forma jurídica de tratados internacionales sino de otros acuerdos informales y que choca mucho con lo que es la tradición habitual en la gestión transfronteriza de los ríos de las aguas superficiales donde en la mayoría de las ocasiones el instrumento jurídico que articula esa cooperación es un tratado internacional y esto tiene ventajas y tiene la principal ventaja es que supone para los estados una opción digamos no demasiado costosa para animarse a dar un primer paso en un ámbito en el que la cooperación pues no está tan extendida y ni tenemos tanta experiencia como en relación con las aguas superficiales entonces esos acuerdos informales pues pueden animar más a los estados a dar ese primer paso en la cooperación en vez de algo igual pues con más entidad como puede ser un tratado internacional con todas las formalidades y compromisos vinculantes que conlleva y tiene otra ventaja y es que permite que sean adoptados ya no solo por estados sino por otras entidades y en concreto tenemos varios ejemplos en los que esos acuerdos de gestión conjunta o de intercambio de información han sido adoptados por ejemplo por las autoridades locales o que gestionan el agua a nivel local en los dos lados de la frontera entonces dependiendo de la organización administrativa de los estados eso es posible y muchas veces pues esas autoridades locales son realmente las que están directamente involucradas en la gestión de esos acuíferos y las que tienen un mayor interés en promover esa cooperación muchas veces bueno están en mejor posición que los estados a nivel central o incluso pues dejar esa cooperación a nivel estatal puede incluso ser un inconveniente para esa cooperación según entre qué países estemos hablando y ahí tenemos también varios ejemplos exitosos tenemos algún ejemplo de estos acuerdos entre entidades locales o entre las entidades que gestionan el agua a nivel local a ambos lados de la frontera por ejemplo la frontera entre Estados Unidos y México en ese caso por ejemplo si pensamos en un posible tratado entre los dos estados a nivel central en materia de aguas pues igual sería más complicado pero a nivel local es posible y funciona tenemos ejemplos incluso en el marco del acuífero guaraní por ejemplo a nivel local hay un acuerdo informal una carta de entendimiento entre las ciudades de Salto y Concorde en Argentina y Uruguay para gestionar a nivel local transfronterizo pues determinadas cuestiones de las aguas subterranas que hay y más ejemplos que tenemos entonces yo creo que aportan lecciones aprendidas y experiencias que no tienen que pasar pues necesariamente pues por las formalidades por ejemplo de un tratado internacional así es pues Laura muchas gracias estamos sobre la hora de hecho un poco sobrepasados así que para finalizar me van a permitir que les emplace para una reunión que hay el 6-9 de diciembre organizada por por UNESCO por el programa hidrológico intergubernamental de la UNESCO CISARM ya se ha mencionado es International Share Acuity Resources Management y en esa conferencia internacional vamos a organizar UNESCO en conjunto con la CODIA que es la conferencia de directores iberoamericanos del agua una sesión especial precisamente sobre acuíferos transfronterizos en América Latina así que que les emplazo 6-9 de diciembre y CISARM lo pueden encontrar fácilmente en internet es virtual es decir se pueden ustedes escribir y como han hecho hoy pues atender a la conferencia desde sus pantallas muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a todos los participantes que nos han estado viendo y escuchando gracias gracias gracias